A todo esto, comentarles que voy a grabar capítulo 3 de Atabudos. Vino muy pero muy linda la historia y les va a encantar. Ya tengo ganas de que salga al aire, estoy muy feliz con este proyecto y ahora estoy cumpliendo un sueño con este proyecto, así que dale para adelante. Están gripados, Tony. Están ganas de la gracia, que me muere. Están gripados. So sexy. So sexy. Están ganas de la gracia, que me llevan. Un beso. Un beso. Están ganas de la gracia, que me llevan. Están ganas de la gracia, que me llevan.